bienvenidos a este nuevo vídeo soy albino 19 y estamos aquí en un nuevo vídeo de mike abillas y claramente prometí que no dije que no iba a subir vídeos pero yo perdónenme por estar muy inacto la verdad las cosas como son gracias por dejarme a los 50 subs este hueón tiene que ser un tipo de gol de este perfecto este este nombre de este y así que se lo juro muy por mí ya 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 modo pro activado y tenemos algunos cambios para el canal no estoy con el filmora creo que me gusta la marca de agua ya tenemos los cuatro diamantes no cuatro diamantes no cuatro de esmeralda y ahora si corremos vamos ya no lo rompió la cama no rompió la cama y yo voy a guardar aquí las como se llama las de feralda van a venir si van a venir ustedes dicen al vino rápido ya hay que ir y ahorita ahorita lo hago recuerden de suscribirse para el canal si no no tienen vídeos durante dos semanas ya saben están advertidos suscríbete no se olviden de compartir los vídeos para más vídeos como este no hemos querido comentar el tema de los 50 dijo que no iba a subir como se dice el vídeo pero al final subí vídeo pero porque así vamos vamos hasta la próxima ya se desconectó en mí vamos a conseguir más es mi diamantes y a ver si podemos ganar esta partida porque que huevón quieren venir a hacia nosotros 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 vamos con el azul ya acabamos con el azul no ocurre este es donde está con la este es donde está con la ahí está vamos compro espasas afiladas tenemos tan mal ¿sí me das? sí yo sé 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 lo sé yo sé yo sé yo sé no puede ser y es que me no chicks y yo sé yo un tir сов que el la verdad las cosas como son Voy a ir a jodernos gente Voy a ir a joder Y voy a poner protección Protección igual Más que sea una mierda esta protección Pero es protección Y no, te pido el top Protección y fatiga minera Y ahora si podemos Futearnos un buen ratito Sin que nadie nos move Recuerden Suscríbanse para llegar a los 60 Y pasar al donde es más fuerte Su caneta más fuerte y su contenido No tan bueno Pero igual hay que intentar llegar El amarillo ya valió Mamá Si, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando ¿Cómo hay que llegar? Bueno, ahí es pues que estoy Mamá, ya yo lo dejé Lo dejé Lo dejé toca dice Vamos señor Lo mató Y así Y queda el verde Gente, vamos a ganar esta partida Bien rápida Aquí estamos colaborando todos Y esto no favorece mucho O sea, gente No tenemos mucha protección Pero Aquí te canso Ya bueno Un beso Si Un beso Vamos a hacer Un beso Ya bueno Ya valieron Ya valieron No, ¿志iste ? Ya valieron Ya valieron Tengo su oro, todo Vamos a jugármela Ya ganamos gente Y ganamos gente Espero que les haya gustado mucho el video Este video quedó bien cortito No voy a subir otro porque ustedes se aburren con los videos largos Pero si, me tocó un buen equipo Y nada más quiero decir Perdón por la inactividad de una semana entera Pero Suscríbete Y el video de si se les cae es todo muy bueno Y también el de P4 Pero también apóyenlo Porque ustedes lo dijo también Ya gente nada más que decir Voy a intentar hacer nuevos contenidos Para que ustedes ya no se aburran Dejen sus vistas y todo lo demás Nada más que decir Soy Alina de Juguay Que les habla Y nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Gracias.